Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un saludo. Seguimos con la serie y la nueva temporada de vídeos cortitos, escuetos, para decir un solo código por cada vídeo, un código de avería. ¿De qué caldera vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar de la chafotó Eurocontents Delta, ¿vale? ¿Y de qué código? Del A39. Bueno, ¿qué nos puede estar sucediendo cuando nos sale este código? Recordemos siempre que los códigos son orientativos, que no es decir este código es esto y ya estoy, yo soy el mejor técnico del mundo. Bueno, en este caso el A39 tiene que ver con un microcontrolador, ¿verdad? ¿Qué puede estar sucediendo? Puede estar fallando. Entonces, es el microcontrolador número uno. Tiene un error, para que lo tengáis en cuenta, este código alude a eso, el A39, ¿vale? Error en el microcontrolador número uno, ¿vale? Saludos, chao.